No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Cancel hizo un trato con Zeir para evitar cualquier daño a su familia. Nana empezó a darle consejos a Poiraz porque pensaba que estaba enamorado de otra persona. Poiraz pensaba en Nana en cada consejo que Nana le daba. Cancel llevó a Nana a casa y le preparó un café. Puso un cuarto de pastillas para dormir en el café. Estar lo suficientemente sobrio para abrir la puerta. Encendió el gas natural y dijo que se escape. Luego dijo que llamaría al servicio y llamó a Zeir. Luego salió de la casa. Zeir le explicó este plan a Cancel. Por muy molesto que estuviera Cancel, tenía que hacer este plan para su familia. Ayse se dio cuenta de que el comisario Deria se hacía pasar por fiscal. Deria, saqué las llaves de su casa y fui a su casa. Ayse notó que ella fue a la casa del comisionado. El amigo cercano de Sinan, Lerzan, llegó a Sinan. Ainur estaba celoso de Lerzan. Sinan actúa enojado con Ainur para demostrar que no le agrada. Nana le dijo a Poiraz. Poiraz. Eres un hombre muy bueno y muy fuerte. Si el tren se escapa, no podrás volver a cogerlo. Reúne coraje y actúa. Te di ese plátano por nada. Tú, será un muy buen hombre de familia. Serás un muy buen marido. Poiraz pensó para sí misma. Esto es lo que la chica dice abiertamente. Quiere ayudar a Nana Poiraz a reunirse con su ser querido. Si no puede abrirse a su ser querido, escríbale, dijo. Poiraz decidió escribirle una carta a Nana. ¿Qué crees que responderá Nana a la carta de Poiraz? Gracias por ver.